En el vídeo de por qué las Technics no pasan de moda que pondré acá, uno de nuestros seguidores expresaba que él no tenía un Technics SL1200 pero que tenía un Gemini XLBD10 y se reía de pronto de manera un poco irónica en relación a que de pronto su tornamesa no llegaba al nivel que tienen las famosas Technics SL1200 que todos admiramos. Pero al momento en que decidí entablar una conversación con este usuario yo le expresaba que esa tornamesa de Gemini XLBD10 tenía un significado muy grande para mí debido a que era una de mis primeras tornamesas en toda mi historia pero además que fue la primera tornamesa profesional que tuve en mi poder y de ahí llegamos a conclusiones de que no necesariamente la Technics SL1200 que siempre hemos querido como objeto del deseo es la única opción de esta gama. Por esa razón para este especial de aguja de vinilo he traído como protagonista esta tornamesa la XLBD10 de la casa productora Gemini para hablar de la que sería mi primera tornamesa. Para quienes se les hizo extraño esta introducción esto es aguja de vinilo aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha sino que también puede verse. Rompemos un poco las reglas porque tenía que hacer referencia a esta tornamesa que a mí me trae a momentos muy especiales en mi vida profesional y se trata de esta tornamesa que hoy me acompaña y que además es un objeto que me han prestado mi hermano de crecimiento como disyoki y es el señor Luis Carlos Alegría más popularmente conocido entre nosotros los amigos como el zurdo. Así lo conocí desde un principio y así le seguimos llamando. Y de este tornamesa hay que hablar muchas cosas porque no es un tornamesa cualquiera. Quizás muchos dirán bueno pero en comparación a una Technics SL1200 esto es un juguete. Pues no. Hay muchas cualidades técnicas que esta tornamesa ha incorporado y que son perfectas para aquellos que empiezan a adentrarse en este mundo. Hay que hacer una salvedad acá. Lamentablemente a Colombia no volvieron a llegar artefactos de esta casa productora. La Gemini era una de esas marcas que nosotros coloquialmente en Colombia llamábamos de combate o aquellas marcas guerreras. Nos permitían obtener un excelente balance de costo-beneficio. Muchos de nosotros no hemos podido tener una Technics nueva nunca. Pese a que yo tengo un par de 1200 que ustedes las han visto aquí en este canal y quizás quienes me conozcan las hayan visto en directo. Eso no quiere decir que hayan sido nuevas, que yo haya dicho bueno voy a comprar una Technics 1200 porque se me antoja y ya está. No. No fue así. Fue parte de un proceso muy largo que comenzó de manera mucho más incipiente con tornamesas hogareñas y ya me adentraré en ese tema. La XLVD-10 es una tornamesa de principio de belt drive o de tracción de banda. ¿Qué quiere decir esto? A través de un servomotor que se encuentra en uno de los costados al interior de la bandeja, se transfiere la fuerza a través de una banda de goma a una circunferencia que va por debajo del plato como tal. No es de motor directo. Eso no quiere decir que todas las bandejas de motor directo sean las únicas opciones a tener en cuenta. Las tornamesas de banda incluso son muy apetecidas por aquellos que gustan de un sonido mucho más puro. Argumentan estas personas que las tornamesas de banda tienen menor susceptibilidad a tener ruidos parásitos que son generados por la vibración o por otro tipo de estática generada por el motor directo. Por eso las tornamesas de audiófilos y muchas tornamesas de uso profesional, entre ellas la Torrens tan famosa que se hizo en diferentes cabinas en el mundo, la TD-25, si lo dije mal lo pondré acá, eran de tracción de banda. Pero en algún momento de la historia de la electrónica, incluso al día de hoy en que estoy rodando este video, quizás no al momento en que ustedes lo vean, se están celebrando 50 años desde el lanzamiento de la SL-1200, esta gran tornamesa de Technics. Esta se impuso finalmente en el mercado, sin embargo hay otras opciones a tener en cuenta. Y para los usuarios que estábamos empezando a tener un presupuesto de entrada, la marca Gemini ofrecía modelos bastante atractivos por su costo-beneficio. En lo que a mí respecta, la XLV-D10 tiene una parte especial en mi vida. En principio, yo inicié, como muchos de nosotros de mi generación, sin los aparatos profesionales a nuestro alcance. No había la forma, de ninguna manera. El tema de ser DJ no era algo popular a diferencia de estos tiempos. Y además de eso, no todos teníamos acceso a esos equipos de alta gama. Esto hacía que nosotros fuéramos más creativos al momento de intentar emular con lo que tuviéramos a nuestra mano, lo que hacían los DJs que veíamos por allá a lo lejos en fiestas, en televisión, quizás en algún programa de videos. Yo comencé con un equipo de casa que claramente no me servía para mezclar. Sin embargo, hice allí mis primeros intentos, utilizando una casetera y un tornamesa que venía incorporado en un equipo de sonido integrado de la marca Chimazo, una marca muy popular en el país Colombia desde donde originó estos videos. Posterior a ello, ya dije, bueno, voy a meterme más en este mundo, empecé a investigar un poco más, empecé a comprar música ya dedicada para esto. Ya no dependía de los cassettes ni de los discos nacionales. Y allí empiezo yo a entender un poco más este universo DJ. Dentro de eso, descubro la Technic SL1200, pero un objeto que hasta el momento sigue siendo igual de costoso. Era algo prácticamente inalcanzable. La creatividad y la recursividad seguía estando presente en mí y debido a esa inquietud, utilizamos algunos artefactos un poco más dedicados para este oficio, como era dos tornamesas y un mezclador, a diferencia del equipo integrado que utilizaba en un principio. Esto ya me permitió acercarme un poco más al mundo DJ. Sin embargo, los equipos que tenía en ese momento no eran ni siquiera parecidos a lo que debería yo haber utilizado. Ni siquiera se acercaba a esto. Tenía un tornamesa de casa que todavía conservo y otro que lamentablemente sucumbió a tanto uso y abuso de mi parte. Era un tornamesa de la marca Brasilera Gradiente. Con esos tornamesas hice un trabajo relativamente bueno, a pesar de que no eran tornamesas para tal fin. Cuando esos tornamesas ya sucumbieron al uso y al abuso, tuve que obligatoriamente migrar a una tecnología un poco más cercana al mundo que yo quería llegar. Ya estaba más dedicado en serio a este oficio y ya tenía un poco más de conocimiento en mi haber. Y allí viene ese tornamesa, el XLBD10, a buen venir. Empiezo yo a sentir que estaba ya más cerca del propósito de llegar al mundo profesional, porque esto tiene unas cualidades que les entro a explicar a continuación. En primera instancia, la tornamesa XLBD10 de la casa productora Gemini ya cuenta con un control de pitch. Es curioso que en esta tornamesa el control de pitch viene dividido en dos y no viene de la forma lineal acostumbrada o a la que nos hemos acostumbrado gracias a la marca Tecnis y a su modelo SL1200 MK2. ¿Por qué son dos en vez de uno? Jamás lo sabremos. Pero los tenía. Tenía su control respectivo para pasar de 33 a 45 RPM en el giro del plato. Tenía un estroboscopio bastante precario, pero que cumplía su función de darnos una referencia de por lo menos decirnos si el punto cero estaba rodando con regularidad. Un brazo de tipo curvo, un contrapeso graduable. También podíamos extraer la cápsula para ponerla a que nosotros quisiéramos a voluntad. Y además tenía unas cualidades importantes en la parte posterior y era la conexión de los cables RCA que eran extraíbles. Insisto, algo que siempre debemos reprochar a la Tecnis SL1200 de toda la vida. Y además el cable extraíble del polo a tierra. Contaba además con una tapa plástica protectora y un portacápsulas que tenía en la parte superior derecha de la superficie del plato tal y como le incorporó la Tecnis en el modelo M3D. De resto, esta tornamesa tiene, como les decía en un principio, tracción de motor por sistema de banda, un belt drive. No era un tornamesa que fuera muy pretencioso que digamos, pero que cumplía con su propósito de poder mezclar a cuadre, regulando las velocidades, sin hacer mayores acrobacias. Las grandes falencias del XLBD-10 tal vez estarían en la tracción de su plato. Justamente lo que para muchos es una virtud, como les explicaba también en un principio con el tema acústico, era para nosotros una falencia. Y es que este plato no tenía la suficiente tracción que nos permitiera hacer trucos como scratch o quizás lanzar el disco con mayor soltura y libertad, como sí lo haríamos en una Tecnis SL1200. Sin embargo, eso no quería decir que la tornamesa no estuviera para mezclar. Perfectamente nos permitía desarrollar una técnica importante y una destreza que luego se perfeccionaría con el paso del tiempo. Hay algo que yo quiero destacar acá. Tocar en una tornamesa de estas implicaba mayor delicadeza en el tacto. No utilizáramos casi las manos para empujar o frenar el plato. Aquellos DJs que aprendieron a utilizar estas tornamesas con mucha destreza, al pasar a tornamesas más profesionales como la Tecnis, pues realmente lo hacían mucho mejor que el promedio de la gente. En caso concreto, el de Eric Morillo, ya ha desaparecido lamentablemente, pasa en su tumba. Él mencionaba en sus biografías que sus primeros tornamesas, comprados por su madre con muchísimo esfuerzo, fueron justamente un par de XLBD-10 de Gemini. Creo puede ser una buena opción para aquellos que estén buscando un tornamesa para escuchar sus discos y, ¿por qué no?, para adentrarse en el mundo de las mezclas. Es importante destacar que estas tornamesas se consiguen aún en muchos países como el nuestro en el mercado del usado. Están muy baratas. Hay que tener en cuenta que al ser tornamesas con tantos años de pronto de uso o incluso de desuso que han estado tan guardadas, pueden estar de pronto estropeadas en algún tipo de función. Si van a comprar una tornamesa de estas en el mercado del usado, revísenla muy bien. Hay cosas que se pueden reparar, como cambiar la banda de tracción. Algo sencillo, cambiar el portacápsula. Pues es costoso, pero se puede hacer. O sencillamente ver que la tornamesa esté girando correctamente. Así que con esta belleza, con esta clásica, con esta XLVD10 de la casa Gemini, los dejo por hoy, pero quiero que ustedes en los comentarios me digan cuál fue su primera tornamesa, cuál ha sido su primer objeto del deseo, o cuál es aquella que, pese a los años, no pueden dejar jamás. Esas anécdotas, comentarios y opiniones son bienvenidas aquí abajo en la caja de comentarios. Además de un like que me ayuda un montón. Y si ustedes creen que este contenido es útil para otras personas, me ayudarían muchísimo si ustedes lo comparten en sus redes sociales. Además, suscribanse, así como lo han hecho más de mil personas que ya hacen parte de la comunidad de Aguja e Vinilo. Por hoy los voy dejando con esta Gemini XLVD10. Les habló Oscar Sanz. Mil gracias. Sigan aquí en Aguja e Vinilo. Muy pronto más contenidos para el gusto de todos ustedes. Muchas gracias.